Si de constancia y perseverancia en cumplir los sueños se trata, tenemos el caso de Elias Johnson, hoy día un joven enfermero panameño que cursa la carrera de medicina gracias al apoyo que le han brindado muchas personas, en ocasiones desconocidas, por la compra de sus gelatinas. Acudió a la pastelería para ir sumando de a poco y lograr recaudar lo necesario para pagar la carrera, tras haber acudido a una entidad educativa que ofrece flexibilidad en los pagos administrativos y esta solicitud fue rechazada. En la actualidad él asegura que todo pasa por algo y que nunca lo abandonó Dios. Quédate para escuchar lo que tuvo que decirme. Me dedico ahorita mismo, soy enfermero y estudio medicina y me dedico también a la repostería como es la venta de la gelatina y los dulces. La enfermería, bueno la medicina siempre fue algo que querías estudiar desde pequeño o te fue naciendo con el pasar del tiempo. No, desde que era un niño quería la medicina pero en el largo, en el pasar del tiempo no se me dio pero aún así nunca desistía al sueño. Ok, y el tema de la repostería llegaría con la necesidad entonces de costear la carrera o fue algo que también ya había, tenías de ti, dentro de ti. Bueno, surgió a una, o sea, ya venía en el camino pero cogió más fuerza. En el momento cuando vi que no podía costear así que de ahí fue que tomó más auge. Ok, y me estaba comentando igual que por ejemplo tienes a tu papá que se dedicaba a la repostería. Mi mamá. ¿Tu mamá? Y mi abuela. Ok, y tu mamá y tu abuela entonces se dedicaban y me imagino que viendo las... Uno las ayudaba siempre de pequeño, mi abuela me llamaba también cuando iba para... Casualmente en este tiempo ella hacía bon, hacía otros dulces muy ricos y siempre me llamaba para ayudarla. Ok, y con el tema del poder costearlo nunca llegaste, o sea, siempre viste la repostería como segundo plano, o nunca llegaste a pensar que de repente podías tener un futuro... Sí, nunca, nunca llegué como que ese era el primer plano pero siempre lo mantenía presente, siempre practicando, porque yo sabía que en algún momento eso iba a tener su auge, a pesar de que no completo, como nunca pensé pues. Ok, y ya para entrar como en líneas generales, cuéntanos lo que sucedió con el IFARU, para qué en su momento pediste el auxilio, para estudiar qué y luego entonces cómo fue surgiendo aquello de poder costearlo finalmente. Bien, esto surgió desde antes de que yo comenzara la carrera de medicina, solicitaba, mandaba mis cartas, iba directamente al IFARU para poder estudiar porque yo sabía lo difícil que era estudiar y trabajar, pero aún así como no se me dio entonces ahí fue que tuve que buscar otro camino, pero sí vengo desde años y casualmente estaba revisando unas cartas y estaba a la fecha del 2019 y aunque sea otros años más atrás, estaba recordándolo. Ok, y ahorita por ejemplo con la entrega, bueno con el boom de que se ha dado de las entregas al auxilio económico, en la actualidad digamos ya 5 años después, 4 años después, qué opinión como que le merece, o sea que en verdad esto debería ser para personas que lo necesiten o para todo público, cuál es tu opinión al respecto? Yo pienso que debería ser para personas, uno que tenga el deseo de superarse y que lo necesite, y cuando, o sea se me da tristeza porque en ese momento, o sea y todavía lo necesito, no, ya es diferente, pero sí lo necesitaba y ver en la situación de que no puedes estudiar lo que tú quieres, o sea da pesar y no solo pienso en los demás, de que muchas personas como yo, y muchos me han comentado de que están en la misma situación, que no pudieron estudiar y muchos se desistieron de sus sueños y eso es lo que más dolor me da. Ok, y cuando te dijeron el no por parte del IFARU, ¿llegaste a algún momento de desistir de que podías llegar a estudiar medicina? En ese momento sí pensé que ya el camino hasta ahí había quedado, cuando ya la última vez que fui que me dijeron que no se podía hacer nada, yo digo bueno hasta aquí, pensé que hasta ahí iba a llegar el proceso, y sí, de verdad que, y me dio dolor, pero aún así traté de no dejarlo ir. Ok, por lo general cuando uno tiende como a desistir, uno acude siempre a un ente superior, bien sea dependiendo de la religión que sea, ¿este fue el caso? O sea, ¿llegaste a pedirle a Dios o a quien tú crees, como que oye, en verdad, sácame de esto, quiero estudiar esto? Más allá del apoyo humano, obviamente, yo pienso que la gente siempre recurre a un ente superior, bien sea el que cree. ¿Este llegó a ser tu caso? Sí, sí, creo mucho en Dios, y en ese momento cuando yo ya no tenía más nada, todo estaba cerrado, yo sí le dije a Dios, necesito que me ayudes, necesito un milagro, fue lo que le dije, necesito un milagro, y le dije, sí, voy a hacer el último video, que era el de la gelatina. Si no ocurre el milagro, ya yo sé que hasta aquí es el momento de que ya desistir de la carrera, y si no, entonces, pasaría entonces lo contrario, pero siempre, nada más se lo pedí, necesito que hagas algo. Ok, y de todo lo que llegaste a aprender de la repostería con tu mamá y tu abuela, ¿por qué la gelatina? O sea, ¿fue lo más rápido que podías hacer o...? Dentro de eso que estaba practicando, porque yo inclusive escogí un año de estudio virtual, el tiempo de la pandemia, de repostería profesional, de gastronomía, o sea, fui como incursionando, y mi mamá encontró una receta, me la proporcionó y yo la modifiqué, y era de verdad lo más fácil, yo y que nada más tengo cinco días para conseguir lo que eran los cuatro mil, casi cinco mil dólares, cinco días, y yo y que los dulces se me demoran mucho, la gelatina es un poquito más rápida, vamos con esto, y eso fue por eso, era más fácil. Ok, y a forma resumida, comentaste que ya terminaste enfermería, y ahorita estás optando por... La medicina. La medicina. Pero entonces, por ejemplo, me pudieses decir, bueno, estudié tanto enfermería, y cuánto más o menos va a calcular que va a ser la medicina. Por lo menos fueron cuatro años de enfermería, y de ahí entonces, pegadito, son seis años de medicina, ahorita llevo cinco, así que ya faltarían prácticamente un año y medio, o sea, porque este año y el otro, y de ahí entonces los dos internados, o sea, que todavía me falta, el camino es largo, nomás poco a poco. Ok, y ahorita estudiando enfermería, ¿planeas en un futuro dedicarte ya a algo más que tú quieras? O sea, esto lo ves más para el sustento día a día, pero en un futuro sí piensas tener algo, bien sea por tu cuenta, o de repente un trabajo que tú deseas, esa es la meta. Sí me gustaría, o sea, de todo esto, algún día poner las clínicas, y me gusta mucho el trabajo social, ayudar mucho a las personas, y aún estoy pensando ya cuando todo esto vaya pasando, cómo me van a seguir bien en las redes, pero de otra manera, ayudando mucho a las personas, es lo que quiero. Ok, y ya para finalizar, también vi, no sé si es verdad o no, que fuiste o eres trombonista, ¿no es verdad? Ajá. O sea, pero dime, ¿en qué momento uno puede dedicarse, o por lo menos, no sé si lo continúe, pero en qué momento uno logra mezclar tantas cosas? Bueno, yo lo que hacía, sí, lo único es dormir poco, eso sí lo, pero el poquito tiempo que tenía, o si tenía un día libre, ese día, bueno, me iba a practicar, yo me lavé en la escuela, el Instituto José Dolores Moscotes, y aún inclusive actualmente, todavía sigo, sigo practicando, y sigo, sigo ahí, ahí apoyando a la banda. Otra cosa que me parece que es fundamental, ya desde el punto de vista médico o enfermero, sin mencionar nombres, pero con el tema del Cerro Patacón, ¿qué causas podría generar dicha repercusión, esos incendios, en cuanto al ser humano? Ojo, obviando el tema del político, pero ¿qué repercusiones, en cuanto al lado de medicina, puede generar al ser humano que respira y transpira todo lo que? O sea, por lo menos sabemos que las basuras son la acumulación de muchos desechos orgánicos, que uno en la casa ya no necesita, y hay muchos productos tóxicos, entonces al tener contacto con el fuego, eso va a crear, los aerosoles que libera son nocivos para el cuerpo humano, como más que todo a nivel pulmonar, y sí tienen mucha repercusión, ya anteriormente se ha visto, y ahora eso, en cualquier momento, o sea, puede, principalmente a la gente del área, y posterior a todo Panamá, porque el aire viaja, pero problemas respiratorios, puede ser desde el más sencillo, por decir así, hasta más complicado que son, para no mencionar patologías como tal, pero sí, desde lo más sencillo hasta lo más complicado puede ser. Sí, más que, yo estaba viendo que el Cerro Patacón está al norte, y el aire está viniendo del norte a sur, entonces, y la zona más está en el sur, entonces está afectando. A todos nos afecta, o sea, a ellos en esa área les va a afectar más, pero a todos nosotros también, en cierta manera, por resfriados, que de repente a veces las personas se resfrian demasiado, que a veces uno no entiende, de que estaba bien, y de repente me enferme, o la acumulación de, formación de mucha flema, que a veces uno no sabe ni de dónde viene, pero todo esto son, en el ambiente hay productos tóxicos, que uno no conoce, pero esto es una de las causas que puede afectar mucho a la salud. Ya dos, para finalizar, ¿qué necesita la salud de Panamá, para que sea de mejor calidad? Porque de repente que uno diga de calidad, alguno se puede sentir, pero ¿qué necesita la salud de Panamá, para que sea de mejor calidad? Bien sea, que mejoren las instituciones, o piensas que no sean las instituciones que ahí están, sino de repente mejorar la calidad de la atención, o se necesitan mejores, más médicos, mejor? Yo diría que, o sea, más que la institución, más que la instalación física, sería, uno, la calidad de atención, porque a veces, vemos, y muchos para mí, se han enfrentado, enfrentado a, a que cuando llegan, los atienden de una manera mal, y uno está enfermo, uno busca una atención, y no para que te juzguen, no para que te traten mal, primero, esa es la calidad de atención, y segundo, invertir un poquito más en la, en la, en la, en los servicios de salud, porque si se invirtiera un poquito más en los servicios de salud, creo que, que Panamá, en las instituciones públicas, estoy hablando, eh, mejoraría mucho, y la gente necesita la, la atención. Claro, y ya para finalizar, ¿algún consejo que le dejas a las personas, que de repente le hayan dicho que no, eh, bien sea una vez o dos veces, bueno, y a tres veces hay que considerar, pero, ¿qué mensaje o consejo le das a esas personas, que desisten a la primera, y tienen que seguir intentándolo? Yo le digo, nunca, nunca, desistan de sus sueños, y eso fue lo que ellos querían, sigan luchando, porque créanme que me han dijeron, no más de tres veces, y aún así, no, no desistí, lo imposible es alcanzable, o sea, uno en el momento no lo vas a ver, pero sí se puede, nunca, nunca, nunca desista, aunque te digan cinco veces, lucha por ello. Sígueme para más datos, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.